Una treintena de obras de gran tamaño llenan los muros y las inmensas tinajas de la que fue la antigua fábrica de licores El Dorado de Quintanar de la Orden. Convertida hoy en espacio arte de la Fundación Amelia Moreno, acoge la exposición Salvador Victoria y sus alumnos, la que seis pintores y escultores se reúnen con el maestro en el 20 aniversario de su muerte. Nos ha traído tres obras de su marido y obras de seis de sus alumnos en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Entonces, una gran variedad de obras, como siempre, tenemos escultura, pintura, grabado, una gran intervención en las tinajas. Obras de Óscar Alonso Molina, Diego Arribas, Amaya Bozal, Victoria Brox, Carmela Sacro y Víctor Zarza inundan de arte este espacio, de cuyos muros cuelgan también obras de Salvador Victoria y, como no, de Amelia Moreno, pintora fallecida prematuramente hace tres años que vivió entre Madrid, Nueva York y Quintanar de la Orden. Hemos desenterrado unas obras que nunca se han expuesto en su momento, que se llamaban ellos scrolls, son cuadros de tela pintado en formato de un enrollo. Entonces, se enrolla y desenrolla. Era muy fácil para transportar, para exponer. Y a la vez iba muy bien con la pintura que estaba haciendo ella entonces, que eran unas líneas como surcos en el campo. La muestra, que estará abierta hasta el próximo domingo, día 5 de octubre, se completa con acciones, talleres, poesía, conciertos, tertulias y visitas para grupos a una exposición que ya se ha convertido en referente nacional del arte contemporáneo.